Chicago, Estados Unidos, el Departamento de Salud Pública de Chicago, EEUU, advirtió hoy sobre el consumo de marihuana sintética, que ha provocado en los últimos días por lo menos ocho casos de hemorragias muy graves en la ciudad. En un comunicado firmado por la Comisionada de Salud Municipal, Julie Morita, señala que los canabioides sintéticos, también conocidos en inglés como, fake weed, ca, y, spice, se pueden comprar en la calle o en tiendas de abarrotes, y pueden ser muy peligrosos para la salud. Imagen ilustrativa Pixabay en los ocho casos en Chicago, y otros 32 en todo Illinois, los consumidores sufrieron hemorragias graves y debieron ser internados en terapia intensiva, los canabioides sintéticos no son seguros. Y deben ser evitados, declaró Morita, quien ha pedido la colaboración del Departamento de Policía de Chicago y de autoridades estatales y federales para investigar el origen de la sustancia. Según lo informado, los canabioides sintéticos no son una sola droga, sino una mezcla de cientos de productos químicos que actúan en las células receptoras del cerebro, como si fueran el mismo ingrediente adictivo de la marihuana. Los efectos en la salud de las personas pueden ser impredecibles y potencialmente fatales, agrega el comunicado. La sustancia artificial se vende como líquido para vaporizadores para ser inhalado en cigarrillos electrónicos o como incienso herbal. Imagen para reutilización Pixabay un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, D, E, U, U, U. También advirtió de que los canabioides no son una alternativa a la marihuana, que en Illinois solamente se permite el consumo medicinal. Además de provocar insuficiencia renal o psicosis entre los consumidores, se determinó que también causa un elevado riesgo de comportamiento violento, sexo riesgoso y abuso de otras drogas. En esta nota, provoca casos registrados consumo marihuana sintética hemorragias Chicago. ¡Suscríbete al canal!